Quieres enseñar a tu también una cocina española triste, boludo, panza, guata, a la oreja le dicen paila. Vamos a ver al alcalde por segunda vez Ligiana. Mira alguien, alguien está saludando a Ligiana como está. ¡Saludos! Pero qué hermosa vista. ¿Cómo les va gente? ¿Todo bien? ¿Buen día? Espero estén todos muy bien. Hoy estamos en un barrio madrileño. Estamos en un departamento, también un piso madrileño. Nosotros estamos viviendo una aventura increíble acá en nuestra vida porque realmente haber conseguido todo esto era algo muy inesperado. Y estamos acá para que puedan ver qué hermoso lugar. Hace un día espectacular hoy. Sí, lindo. Mira, es la mañana y ya puedes salir así. Miren, estamos en short, pantalón de corto, remera corta y 25 grados de calor acá. Ahora les voy a mostrar, fíjense, nos hemos hospedado acá, en la casa de Rodrigo. ¿Vamos a ver dónde está Rodrigo? ¡Acá está! ¡Acá está Rodrigo! Hola, ¿qué tal? Queridos suscriptores del super canal Mateo y... Pero, Rodrigo, nos olvidamos cómo es el nombre del barrio. Ahí se llama Puerta de Lancia. Bueno, y Rodrigo, nos conocimos por Couchsurfing. Si tendríamos que describirla sería una plataforma para... Es intercambio de cultura, ¿no? Intercambio de cultura es, bueno, sí, aprovechar para la gente viajera en vez de hospedarte en un hotel o en un hostel, que es más informal. Pues la gente ofrece su casa y luego tú ofreces tu casa para la gente que vaya a visitar a tu ciudad. Una persona muy maja. Maja se dice, ¿no? Tú sí que eres majo. Copada. Tú sí que eres majo. Tú sí que eres majo. Hijo, así se dice. Hijo, hijo, lo digo mucho, sí, sí. Tú sí que eres majo, hijo. Y hay madre, hay madre, lo decimos mucho. Hay madre. Ay, qué majo eres, hay madre. Qué majo eres. Qué majo eres, hijo, hay madre. No, la verdad que estoy flipado. Sí, sí, sí. Estoy bien flipado. Pero estás flipando a saco. A saco. Mazo. Mazo es muy madrileño también. Flipo mazo. ¿Puedo hacer un house tour? Claro, luego me das los 10 euros que hemos acordado y ningún problema. Perfecto. Venga. Dale. ¿Todas las casitas acá tienen estos balconcitos o esto es más tuyo, así? No, los balcones así con hierro forjado son muy pequeños. Con plantitas. Tengo mi tronco de Brasil. Ah, está acá. Mi tronco de Brasil. ¿Es de Brasil? Iba a explicar la planta, no tengo ni puta idea. Algo que me llamó la atención de la casa de Rodrigo es que pueden colgar la ropa acá en la ventana. Ah, sí, eso es muy mediterráneo. Muy mediterráneo, porque esto donde lo vi fue en Nápoles también, ¿te acordás? Sí, en Nápoles. Se nota que acá vive un hombre, ¿no? Sí. Se nota, ¿no, Rodrigo? Sí, sí, sí. Un soltero. Y esto es muy mediterráneo también. Pesto de la mamá. Pero bueno, pero lo de los tupperware, traer, o sea, ir a casa de mamá, traerte un tuante, eso sí es muy español. O sea, los españoles también son muy agarrados con la mamá. Hay muchas. Como los italianos. Sí, sí, no tanto, no tanto. ¿No tanto? Yo a mi madre la adoro, pero no tengo una foto en un altar. Ah, pero casi. Ah, mira, una foto en Italia, que es una cosa muy española, que seguro que tiene, se llama torrijas, que es un dulce que tomamos en Semana Santa, que es súper sencillo. Torrijas, vamos a probar. Wow. Vamos a ver. Los americanos, un café, ¿cuál es? Y tres torrijas. Tres torrijas. Qué variedad de cosas. Eso parece al favor, pero no es, pero parece. Explicar una vez más que no, porque ya nos olvidamos. Esto es pan, ¿vale? Es como una tostada. Un trozo de pan, se mete en leche, se deja no sé cuánto tiempo, pero que empape bien y luego se saca, se cubre con un poquito de huevo, se fríe y luego se echa azúcar, canela y albiba. Y queda por dentro muy cremosito. Así. Y se come, es un dulce típico de Semana Santa, de Pascua. Bravo, che. A ver, vamos a ver, torrijas. Torrijas. Qué rico que es, torcero, probalo. Vos que sos dulcera, te va a encantar. Qué una delicia es. Y qué simple. A mí me apasiona lo sencillo que es y lo rico que es todo. Che, pero puedo decir algo también que me llama la atención de España. Lo rápido que son para todo. Te traen el pedido en un minuto. Los latinoamericanos vienen acá, pero no abren comercio, ¿no? Vienen a trabajar. Mucho las mujeres en el servicio doméstico, cuidado de ancianos, porque tienen un carácter, además, como muy dulce, muy tranquilo. Y hostelería, lo que habéis visto en los bares, de camarero. Y la construcción, y la construcción, y hombres en la construcción, sí. ¿Y hay algún barrio muy latino en Madrid? Hay algunas zonas donde hay más concentración. Sub-saharianos también, chinos. Al final, los barrios donde hay más inmigración, que están bastante mezclados, ¿no? Todos los inmigrantes. Entonces, no hay como guetos latinos. No hay como... Este es el barrio de los latinos. Este es el barrio de los chinos. No. Acá nos vamos de la casa de Rodrigo, la verdad. 10 puntos. Un madrileño muy majo, como hice acá, muy buena onda. Y ahora nos vamos a caminar un poco hacia el otro couchsurfing que nos vamos a quedar. Que es la casa de un chico que es de Chile. Vamos al encuentro de él ahora y ver dónde nos vamos a quedar. Lo que vamos a seguir ahora es que vamos a hacer todo un paseo. Porque el mapa nos va a mandar todo por dentro de la ciudad. Por los barrios. Así que creo que va a ser bastante entretenido. Y hoy va a ser un lindo día. Como ven, estamos así, vestidos. Así que vamos a caminar un poquito. Encontramos mini... Mini... No puedo hablar. Encontramos mini media lunas. Mini cositas. Palmeritas. Todo es versión mini. Algunos momentos caminando por acá en Madrid. Siento como si estaría un poco en Buenos Aires. Las calles amplias, los árboles así en la vereda. Había una verdulería que vimos allá también más atrás. Tiene un parecer, ¿eh? Y también porque la gente es como... Son todos hispanohablantes. Claro. Hay muchos latinos. Como en Buenos Aires. Sabores patagónicos. Debe ser toda comida de la Patagonia, tal vez. Una pizza. Patagonia, dulce de leche, chocolate, fresa. Seis empanadas. Ah, tortas. Empanadas. Lizana, eso no te da alergia. Sí, pero... Che, ¿querés una almohada? Mateo. ¿Qué? Mira abajo. Parece nieve. ¡Pah! ¡Madre mía! ¡Mirá! ¡Cotorra! ¡Cotorrita! ¡Wow! ¡Qué hermosura! Mira qué grandes patos. Mateo, ¿tenés un poco de pan? No tengo el pan, Che. ¿Qué son? No sé, Che, pero se ven ricos, ¿eh? ¡Ah, Mateo! Son patos madrileños. Hablan así. Una carnicería y charcutería. Estos son con los milanesas, chorizo. Y obviamente el jamón. Todos los cortes ya están hechos. No es que te cortas la carne. Ya viene todo preparado. Mirá vos. Las carnicerías acá no son nada que ver con lo que uno se imagina qué sería. Ah, el código, acá está. Ya nos va a pasar. ¿Ah, sí? Sí. Qué lindo edificio. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Cómo va el coco? ¿Permiso? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Antes que nada, presentamos a Roberto. Roberto es compadre de Chile, ¿no? Exactamente. Y nos recibió acá en su hogar, en Madrid, para que podamos quedarnos. Después, bueno, vamos a ir a conocer. Así que muchas gracias, Roberto. No, de nada. Un bienvenido. Y estábamos viendo, Roberto, que nos encantó Madrid, que nos pareció espectacular y superó nuestras expectativas. Bueno, la gente, la verdad, que Madrid, la gente es súper amable. Y, Roberto, y también siento que, como yo, nosotros, latinoamericanos, re bien acá, ¿no? La verdad que sí. Además que, para serte sincero, los argentinos tienen un buen feeling. ¿Sí? Sí. ¿Y con la gente de Chile? También. Está bien, ¿no? Sí. ¿Vos, Roberto, y de qué parte de Chile sos? ¿De qué hago? ¿Cómo era esto, Roberto? Indio pícaro. Indio pícaro. ¿Qué hay que hacer levantar? Ah, ahí está el pícaro. ¿Y sirve para algo esto, Roberto? ¿O es nomás nada? ¿Nos saca un recuerdo? ¿Para sacar una lata, la tapa de una lata, algo? No. Ser el niño pícaro. Lizana, ¿conocés el Mercadona? No. Yo tampoco. Venimos a un supermercado, conocer un poco de economía, y vamos a cocinar algo, ¿eh? Planchito. Oh, un euro. Pizza. Qué faría de esta pizza. Qué barato. Dos con cincuenta. Tienen comida hecha también. Bocadillo. Tres euros. Me está gustando el Mercadona, che. Ah, no, no sé. Che, ¿querés llevar un bocadillo, Lizana? ¿Voy llevar esto? Che, ya estoy enamorado del Mercadona. Un pollito. Ah, eso también hay que probar. Es algo muy de acá. Muy típico de acá. Encontramos a Mauri acá. Mauri. Presentate. Bueno, Mauri es mi nombre. Dejé todo en Argentina, me vine a vivir acá a Madrid. Hace una semana que estoy acá, no puedo creer que me los haya cruzado en el Mercado. Primeras impresiones de Madrid, como argentino. Es hermoso. Cambia mucho. Cambia mucho todo. La gente, la calle, no sé cómo explicar. Hay muchas cosas que cambian. Es un impacto totalmente positivo para la gente que siquiera viene para acá. Pero bueno, hoy una semana y después te contaré si nos cruzamos nuevamente. Después de un tiempo. Sí. Te deseo éxito, che. Te vaya muy bien. Te vaya muy bien, loco. Igualmente, pero estoy bien, gracias. Un abrazo enorme. Fideos con camarones. Sí. Qué variedad de cosas que hay en estos supermercados. Y los precios pensé que iban a ser mucho más caros, pero son igualitos a Estonia. Eso me hizo reír porque parece una tabla de tenis. Una mesa para cortar carne, parece. Sí. Una tabla esa de cortar, ¿viste? Para picar. Para picar cebolla. Mirá lo que hay en el super. Una variedad de paleta bellota ibérica. Jamones para todos los gustos, che. Pan sin corteza, blanco. Mirá, ya te viene sin el borde. Integral también. ¿Qué es eso? Un croissant con chocolate. Uf, qué rico. Un salame de chocolate. Ese lo hice en Estonia. Ah, es el que hiciste vos la receta. Sí, pero tuve marmelada también. No lo puedo creer. Con ocho euros tenemos desayuno, cena, bebida y café. Pero me pareció el supermercado muy barato, mucha variedad y muy bueno. Y porque compramos comidas ya hechas. Si hubiéramos comprado productos para cocinar, más barato. Más barato todavía. Así que es posible también viajar en una manera más económica. Esos son los precios de cositas. Para hacerte la depilación, la ceja, labio, cinco euros. Manicura, pedicura, 30. Los pies. Pies y manos. Pintar 17. ¿Qué te parece los precios? Bueno, Estonia vos nunca ibas. Nunca ibas, pero me parecen justos. Bastante buenos los precios, Carlos. Sí, por ser... Que las cosas, los servicios, ¿no? Wow. Dos chicos de Madrid. Qué bueno que está esto. Es como una hamaca, pero no sé. Se mueve para arriba y para abajo. Me deja un poco mareada esto. ¿Cómo vas a estar tan alto? Tipo... Eso. Tenés que como... Me encanta. Está buenísimo. Vienen los vómitos. Sí, Roberto. Muy bueno. Sí. Me encantó. Mi parte favorita del parque. ¿Sabés cómo le dicen culo, Lizana, a los chilenos? No. Poto. 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 Culo, poto. Boludo, hueón. Panza. Guata. Guata. A la oreja le dicen paila. Oreja, paila. Paila. Una cosa. La hueá. La hueá. Qué como. Tipo, una cosa cualquiera. No sé. Esa cosa ahí. Sí. Ellos, ¿cómo le dirían? La hueá. La hueá. Todo, todo puede ser una hueá. Es como huevada, ¿no? No. Pero es... Es como huevada, pero es hueá. Más rápido. Tú estás en tu casa, cuando tu mamá te manda Oscar a lo mejor un cacharro a la cocina. Y tú empezás, ¿dónde está la hueá? ¿Qué hueá? La hueá está para allá, yo qué sé, la pasta. Qué bueno que estás tú. Sí. Mira, yo casi no tengo hospedaje, me quedo a dormir en una de estas. No, no, no. Tuvemos de 10. Mira. Qué maravilla. Buenos días, gente. ¿Cómo va? Estamos acá con Lissana, con Roberto, nuestro amigo de Chile. Y vamos a ir al mercadillo. El rastro, sí. El rastro, perdón. ¿Qué sería los... ¿Es los domingos, Roberto? Que se arma esto, ¿cómo es? Solamente los domingos. ¿Todos los domingos? Que hay un montón de postitos y venden artesanías, ¿sí? ¿O de todo? De todo. Ese es el barrio de la Latina. Hoy hay ferias. Lleno de cosas lindas y curiosidades. ¿Querés comprar un abrigo? Mirá, ahí está. Un tapado piel. Para los calores de Madrid en el verano. Porque acá en el verano hace como 40 grados de calor. Llega. Mirá el seme, el dinero de Estonia. Bueno. No. Un muñequito. Un poco asustado. Esta calle vende en toda antigüedad. Hay otras que venden ropa. Hay otras que venden, no sé. Cada calle tiene su tipo de comercio. Puede venir una persona, un ciudadano a venir acá. Tiene que pedir permiso. Pero así es el barrio de la Latina. El elefante. ¿A dónde? Tiene una silla. Pero ahí es el puente. Me encantó. Qué bueno que está. ¿Mirá lo que es? Tendría una casita, yo compraría esto. ¿Compraría esto? Sí. Están lindos. Ah, mirá. Estoy precisando 3x5. Uno así, mirá. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 5. 5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. Tiene mucho espacio en la mochila. Algún souvenir pequeño voy a estar. Tenemos que llevar. De Madrid. Si no Lizana no puede irse de España sin un souvenir. Si no tengo no puedo decir que fui. Exacto. A Lizana le gustó Ken Hack. Ahí está, mirá. Ken Hack. Vamos porque vamos. ¿Y a vos te gustó este? Lo colgamos en la pared del cuarto. Un hormiguita esto. Miren lo que hacen con los vegetales. En el momento de hacer la ensalada, la pasta. Hasta el wok. Rayamos la zanahoria. La patata. La patata. Se llama la marca. Muchos niños tienen verdura. No les gusta. De esta forma lo devoran los niños. Porque lo convertimos en espagueti. En la sartén. Rayamos una cebolla. Rayamos un tomate. Y en dos minutos. Espagueti de calabacín. Esquinazo. Como si fuera la super esquina. Tipo la mejor esquina. Esquinazo. Ah, mirá. Todo videojuego acá. Playstation 1. También hay electrónicos. ¿Querés un porrito de España? Ahí está, mirá. La conchita loca, mirá. Che, Roberto, mirá el nombre del bar. La conchita loca. Conchita en España. ¿Qué significa? Cochinita, dice ahí. ¡Oh! Qué mal pensada elizana que sos. Qué mal pensada elizana que sos, por Dios. Bueno, pero en Argentina significa otra cosa. ¿Qué? ¿Una concha de mar? Qué bueno. Miren lo que es esto. Por Dios. En Buenos Aires no vi tanta gente. No. Tampoco en cruziva. Crea como un efecto visual. Wow, mirá. Es como un efecto 3D. Vamos a entrar a tu tienda favorita, elizana. Las cotarritas. Cómo gritan, ¿eh? Wow, qué hermoso. Al mismo tiempo me da una pena. ¿Qué es eso? Una bolita. Oh, se voló. Se voló las cotarritas. Wow. Oh, mirá. Uy. Toda esa gente me deja como un poco ansiosa. A mí me encanta. O sea, me gusta. Pero al mismo tiempo siento como... Acá en Madrid dicen cosas que no lo decimos nosotros. Por ejemplo, sube para arriba, baja para abajo. Sal para afuera, entra para adentro. Le pusieron en la tienda pecados a Argentina. Sí, sí. Y pecado. Como decir, no deberías comerlo porque es un pecado. Todo lo que te comes todo. Las empanadas de los sándwiches. Una cosa muy curiosa. Para ser artista de calle, tenés que hacer un casting para que te seleccionen. Ahí así puedes tocar música o hacer tu arte en la calle. Que eso es muy curioso. Y pueden ser tipo 100 por año, algo así. Wow. Wow. Mirá lo que es esto. Madre mía. Che, esto es una plaza, pero una plaza de lujo. Cuando yo me imagino una plaza, me imagino las plazas que tenemos allá, viste. Como en mi pueblo. Enfrente de la iglesia. Vamos a ver al alcalde por segunda vez de Lizona. Mirá, alguien es saludando a Lizona como está. Saludos. Saludos. Ahí está el alcalde. Pasó el alcalde, Lizona. Che, el alcalde está por todos lados acá en Madrid. Está por la calle. Lo vimos en la procesión. Ahora vienen a ver los tambores. Las celebraciones en Madrid, España, capaz toda España, son realmente grandes. Son grandes y son muy bien organizadas, bien producidas. Ahora mis favoritos. Mirá, mirá, mirá. Mira, mira la fuente. Está llena. Hay como una cantidad de tortugas en esa costa. Y el agua también está llena de tortugas. Una juntada de tortugas. Ahora se van a comer el peinio. Las tortugas hicieron una cola de tortugas. Ay, se cayó. Nunca vi un pescado con el de los chingos con esa salada. El parque tiene 118 hectáreas. Tiene 1.180.000 metros cuadrados. 118 hectáreas. Parque del Retiro de Madrid. Es realmente gigante y les recomiendo mucho la ayuda acá porque es precioso. Mirá, este hizo el tour con todos los patinetes. Eso es interesante. Qué buena idea, ¿eh? Diversión y historia. Diversión y historia y no te cansás. Wow. En cada esquina hay algo grandioso. Aleluya, aleluya.